Nuestro robot es un vigilante de la playa donde tiene que salvar a un muñeco azul que se está ahogando en 20 segundos y luego tiene que entregarle a cada persona lo que necesita. En un tiempo determinado de dos minutos. ¿Y las personas están representadas por colores? Sí, por colores. Y el orden es aleatorio. Depende de donde esté el robot. Cada persona, cada color necesita cada cosa. Tenemos que ir probando varias veces para que logre llegar antes de 20 segundos al muñeco azul y que haga todo el recorrido en dos minutos. A veces se pasaba, hacía dos minutos y medio y ya no nos contaban. Entonces teníamos que hacer rutas más cortas. Hemos tenido que practicar varias veces para que haya rutas más cortas para que lo logre hacer en dos minutos. Sí, fue difícil porque había algunos que lo hacían en menos de dos minutos, otros no lo hacían. Entonces tenías el miedo de que tu robot varíe o cambie o falle algo en el mismo instante. Yo siempre he soñado con llegar a este punto. Y bueno, aquí estoy. Me siento emocionado. La verdad no creí llegar hasta el tercer lugar. Desde que era bastante pequeño siempre me gustó como armar, crear cosas nuevas con las piezas. Hasta que llegué aquí nos hicieron trabajar con esto. Podimos crear un robot para crear todo. Sí, este es nuestro primer año acá en el club de robótica y pues para ser nuestro primer año y como principiantes nos sentimos muy emocionados. Y la verdad es que no esperábamos tanto este logro del primer puesto porque recién somos principiantes. Pero igual muy contentos y emocionados por haber logrado el primer lugar. El robot tenía que rescatar a las personas que se encontraban en un incendio ahí en la fábrica. Y tenía que botar unos cubos de agua que representaban el agua y tenía que botarlos para apagar el fuego que se encontraban. El bombero es nuestro robot. El recorrido cuenta de dos partes. La primera es la zona de dejar el químico y también está la zona de la fábrica. Nuestro robot tenía que entrar a la fábrica y hay distintas posiciones donde iba a ser aleatorio. Iba a poder haber un fuego, una persona o un objeto de químico. En el caso del objeto de fuego, nuestro robot acá tenía que soltar un cubito de agua. Si era una persona tenía que almacenar ese dato y si era un químico tenía que sacarlo de la fábrica y llevarlo a la zona de químico. Ustedes son principiantes, pero ¿desde hace cuánto tiempo más o menos tú, por ejemplo, te interesas con la robótica? Bueno, esto inició este año por el mes de abril más o menos y durante ese mes hemos estado avanzando todo este proceso, que es un proceso agotador, lleva su tiempo. Nosotros nos quedamos hasta las noches y este logro es muy sacrificado y nos hace llenar de emoción porque ver que nuestro esfuerzo ha sido recompensado con ganar. Yo desde primaria siempre he querido acá entrar al club de robótica y pues ya este año que se ha dado la oportunidad para ingresar, estoy muy contenta de haber logrado el primer puesto. A mí siempre me interesó la programación de todo el robot, o sea, de la computadora y acá estoy programando el robot. Bueno, el robot es un ayudante de un hospital, se encarga de ayudar a los pacientes, les lleva agua, saca su ropa sucia, es como un ayudante de todos los doctores para que les pueda facilitar sus tareas. Bueno, la programación sí es un poco más compleja porque son bastantes combinaciones, bastantes posibilidades, ya que el robot debe detectar primero los bloques de comando para luego saber si tiene que dejar la botella o dejar la pelota en el aro. Y además de eso tiene que haber otra programación que debe detectar el bloque de ropa sucia, la posición en la que tiene que dejarlo acá y también la posición en la que va a estar allá. Porque esos aros que ven allá también se van a cambiar de posición, el amarillo puede estar en el medio o puede estar al lado de derecho. Entonces tiene que detectar el bloque de ropa sucia, el aro y dejarlo en el orden correspondiente. En particular la robótica me ha gustado desde mi pequeño, el profesor sabe, siempre me ha tenido acá arriba todas las vacaciones, vacaciones de utilismo, ¿no? Entonces sí me ha gustado esto, el armar, el desarmar, siempre me ha gustado. Bueno, desde pequeño también me ha gustado bastante y he llevado también talleres de robótica acá en el colegio, vacaciones y también talleres que nos quedábamos a veces en la tarde desde pequeños. Y bueno, practicábamos con los kits, con los robots y bueno, ya desde ahí me empezó a gustar todo eso y este año empezamos a participar. Bueno, igualmente desde pequeño me ha gustado construir con legos y todo eso, pero desde 2019 he quedado practicando todo lo que es con programación robótica y mecánica. Tiene muchos logros ahora ya. Sí, gracias a Dios y al apoyo del colegio, de la directora y de la empresa Paramonga, hemos logrado muchos títulos desde el 2016 hasta la fecha. Hemos logrado el título de primer puesto en categoría junior y por segundo año consecutivo estamos en primer puesto en categoría senior. El año 2016 comenzamos ganando en la categoría mundial de la India en el 2016 con la categoría junior. y ahora ya vemos los logros con todos los chicos. El colegio ya ha tenido varias experiencias, bastante conocimientos hemos adquirido durante todo el camino, gracias también a las experiencias que hemos tenido en países que hemos viajado, gracias al colegio, gracias a la empresa Ixa y hemos adquirido conocimientos como para estar implementándolo y dando a conocer también a los chicos, otras experiencias y otras, digamos, otra forma de cómo ver la robótica. A nivel nacional somos creo que el primer colegio que ha logrado tantos títulos en esta competencia. Nosotros este año por primera vez, también la organización hace la categoría BASIC, y nosotros este año hemos implementado esa categoría con los chicos de sexto grado de 8 a 12 años, y bueno, para ser la primera experiencia de ellos, también han tenido un logro importante en tercer lugar, pero hay talento acá en el colegio, hay material humano bien importante, desde inicial vemos ya que los chicos se inclinan a esta parte de la robótica, al armado, desarmado, y les gusta, les gusta esto, y ellos siempre ven a los chicos de acá practicando, saliendo, compitiendo, y ellos anhelan eso, siempre me dicen, profesor, yo un día voy a llegar al club de robótica, yo un día voy a llegar a la mundial, y ese es su sueño de ellos, y yo digo, sí se puede chicos, pueden alcanzarlo, solamente necesitan dedicación, esfuerzo, y yo sé que van a lograrlo. Son varios gallardetes que hemos ido obteniendo en lo que es el taller de robótica, desde el 2016 hasta el 2019, luego se hizo un pare, ¿no?, por la pandemia, que no se participó en el 2020 y 2021, luego hemos participado ya nuevamente este año, retornándonos, luego de una etapa muy difícil como es la pandemia, se inició prácticamente de cero, porque se llevó el taller de robótica, pero de manera virtual, que no es igual, pero este año se ha hecho un buen trabajo, ¿no?, con, es un trabajo articulado, que se viene realizando con un profesor, los padres de familia, los alumnos, y los docentes también que apoyan, ¿no? Sí, muchas gracias, yo quiero agradecernos siempre a nuestra promotoría agroindustrial para Monga, por siempre estar apoyándonos en todo lo que necesitan, ¿no?, para realizar estas competencias a todo, a plana docente, a los padres de familia y a los alumnos.